Oración de la mañana Señor, gracias por haberme bendecido hoy nuevamente con la vida, la salud y la gracia de gozar de un nuevo día. Te ofrezco en Él cada paso, cada actividad, cada acierto y todo aquello que quizás no me convenga, pero que por Tu voluntad debo ocurrir. Señor, toma mi cuerpo, toma mi alma, toma mis decisiones, brinda mi sabiduría, bendice mi ser, concede mi amor para realizar mi trabajo, prudencia para tratar mi prójimo y paciencia para sobrellevar las dificultades y adversidades de este día. Señor, ya que por Tu bondad y sin merecerlo me has honrado con un nuevo día, guarda, bendice y haz de mi cuerpo un instrumento de trabajo en favor de las almas. Que mis ojos sirvan para ver y mostrar la bondad a mis semejantes, que mis oídos sólo perciban Tu palabra y lo que Tu voluntad disponga, que mis manos sean laboriosas y que por medio de abrazos lleven sanación y consuelo, que mi pensamiento sea limpio y conserve la pureza y la bondad. Te pido, Señor, que a través de mis gestos corporales y por medio de mi sonrisa, logre yo comunicar Tu alegría, Tu esperanza y la gracia de ser amable y feliz en medio de quienes me rodean y a pesar de las circunstancias. Padre bueno, permite que hoy durante todo este día tenga yo la gracia y el honor de contemplar Tu creación, Tu grandeza y omnipotencia, y experimentar mediante esta oración la alegría de ser exitoso en las actividades, mediante las cuales hoy pueda alcanzar a desarrollar en mi trabajo, en el cumplimiento de mis deberes como ciudadano y como hijo adoptivo del Creador. Glorioso y adorable Creador, que por Tu gracia mi corazón se regocije y sienta Tu presencia, de tal manera que todo el universo comprenda que soy Tu Hijo, Tu siervo, y así humildemente yo te sirva, te siga y te adore en cada día que Tú me concedas. Hazme en este día que me regalas instrumento de Tu paz. Te entrego mi corazón, mis pensamientos y todo mi ser para que lo transformes conforme Tú quieras. Gracias por cada una de las bendiciones que hoy pusiste en mi camino y en el camino de mis seres más amados. Tú, Señor, que en esta tierra todo lo alcanzaste mediante el sacrificio y la oración, enséñanos a alcanzar la realización de nuestros planes y a conquistar el éxito de la misma manera que no sólo como persona divina, sino también como esa persona humana que eres, todo lo lograste con amor y paciencia. Que al final de nuestra jornada diaria podamos ver la culminación de nuestras actividades al orden del día, de la misma manera que cuando fuiste de este mundo. Todo quedó hecho de acuerdo a nuestra necesidad y a la voluntad del Padre. Amén.